El accidente que dejó ver lo que lleva la reina Leticia en su bolsa. La prensa sueca no ha parado de hablar en días recientes del supuesto fallo de protocolo que cometió la reina Leticia de España durante su visita a la Embajada Española de Estocolmo, primero porque se le cayó al suelo su bolsa de mano y, segundo, por agacharse ella misma a recoger su contenido. ¿Qué puede llevar un miembro de la realeza en su bolsa si no necesita ni dinero ni llaves para acudir a los actos oficiales? Según los rumores, la reina Isabel II siempre guarda en la suya una pluma, fotos de sus seres queridos, una pequeña polvera regalo de su difunto esposo y galletas para sus adorados Coris. Además, este accesorio también resulta una herramienta muy útil para enviar mensajes en clave a su personal cambiándolo de brazo cuando necesita ayuda para acortar una conversación incómoda. En el caso de la reina Leticia de España, el contenido de su bolsa salió a la luz en su reciente visita a Suecia acompañando a su esposo Felipe VI. La anécdota más llamativa de todo el viaje tuvo lugar durante una recepción en la Embajada Española en Estocolmo la semana pasada, cuando la bolsa de mano de la soberana se le cayó al suelo y se abrió debido al golpe, dejando a la vista su celular y un producto de maquillaje. Al inicio muchos dijeron que se trataba de un lápiz labial, pero medios españoles pudieron detectar más fácilmente de que se trataba por ser un producto LoxCost que se encuentra en la tienda de belleza española Mercadona. Es el stick corrector bolsas y ojeras de Deliplus que no cuesta más de 4 euros, cerca de 100 pesos mexicanos. La prensa del país no tardó en señalar que la monarca sueca, la reina Silvia, se quedó sorprendida al ver que la propia Leticia se agachaba rápidamente para recoger esos objetos en lugar de dejar que fueran sus ayudantes quienes lo hicieran por ella, lo cual ha sido visto como un fallo de protocolo según dichos medios. El vídeo oficial compartido en el canal de YouTube de la Casa Real de España editó el momento del accidente de la bolsa. Por cierto, el look que lució Leticia en este compromiso fue un gruadres verde de querubina que complementó con zapatos Prada y el club que la metió en problemas era Lidia Faro. Leticia en este compromiso fue un gruadres verde de querubina que complementó con zapatos Prada y el club que la metió en problemas era Lidia Faro. Leticia en este compromiso fue un gruadres verde de querubina que complementó con zapatos Prada y el club que la metió en problemas era Lidia Faro.